Hola, desde Iñola Pascuala te queremos invitar a conocer a nuestra Pascuala Bajo Lillera, Cabernet Soñón, Concecha 2018. Este es un vino cuya primera impresión en nariz es la de un pimentón rojo asado intenso, al que acompañan en armonía higos secos y moras como si estuvieran recién sacadas de la zarza mora. Tiene una sutil nota herbal y destellos a pimienta negra. En boca es consecuente con nariz, aunque aquí resaltan con mayor intensidad el higo, las frambuesas y las moras silvestres recién cosechadas. ¿Te animas a probarlo? ¡Salud!